Canal patrocinado por Instangaming. Juegos al 70% de descuento. Link en la descripción. Un saludo. Un saludo, un libro, un libro y una nintendo. Vamos, vamos. Vamos allá. Tío, me van a estar yendo yo. Hay que coger para el agua, coger para el agua. Antes de irnos. Vamos, vamos. ¿Hemos cuidado ya la llave a la casa? No. No. Muy bien, empezamos. Tenemos que dar un segundo viaje luego por la cámara de vídeo y eso, ¿vale? Sí, sí, claro. Ve con la linterna también. Dice lo que da el interruptor de la izquierda del mapa para cambiar de planta. Jajajajaja. Jajajajaja. ¿Qué tal vez hoy? Los interruptores daros todos que veas, eh. Sí, sí, claro. Y te dice, pues iba a entrar de estrangis, pero han empezado muy rápido. ¿Qué? Lo que otro susto no, eh. Ah, pues iba a entrar de estrangis, pero no. Jajajaja. Jajajaja. Lo que va. Ah, para jugar, padre. Quiero jugar. ¿Dónde ha sido eso? Dice que para jugar. Ah, vale, claro. No, no. Lo paga lo que pasa que tiene que... Tiene que ahora... Ah, dale, dale. 10 grados. Nada, chicos. Estáis solos. Lo que no quiere. 9 grados. Es por aquí, eh. Nivel, nivel 2. Es por aquí. Yo creo que es una de estas dos puertas. Nivel 1. Nivel 3. Nivel 3. Que diga que adentro es nivel 3. Mirad un hueso. Luego foto, ¿vale? Vale. Vale. Entrate por aquí, eh. No, no, no. Nada. Entrate, ¿dónde vamos? Vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando. ¿Dónde la cocina? Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Ya, m surnuma. ¡Rabdo! El burro del 3500. Sí, sí. No, aquí no están, ¿no? Sí. Eh, no. Aquí no están los plomillos. Ah, para volar a ir short. Aquí no están los plomillos. No! Dice lo que están o en la planta de arriba o en el sótano ¿Por qué no salían en el mapa? Ya he encontrado Es la sala donde hemos estado antes, Fander Aquí, aquí, aquí Ahí hay luz Voy a ir a por una cámara de vídeo He ido por la cámara, ¿vale? Ok Aquí estaba el hueso, ¿no? No, está Ábrelo, pues Ahí está, ahí está Sí, sí, lo he visto Vale, vale Aquí Vale, vale, vale Quema que coge el intenso y el mechero, ¿no? Sí Sí, sí Vale, voy por ahí Vale Como siempre, se lo voy a... el... el... la... A ver ¿Y la linterna ultravioleta la tienes? Eh, sí, sí, la tengo, tengo Vale A ti dime El incienso y el mechero, déjalo ahora mismo en la cama, ¿vale? Eh, ya está ¿Estás ahí? Danos una señal Danos una señal Danos una señal Danos una señal Nada, ¿no? No, de momento no Danos una señal Chicos, probad a apagar la luz Chicos, probad a apagar la luz Vale, vale, vale Danos una señal ¿Estás ahí? Manifiéstate Venga, danos una señal Danos una señal Danos tus medidas ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh... no olvido Vale Danos una señal Manifiéstate 60, 60, 90 Jajajaja Segunda la madre, te he parido Hostia, ¿tú? Madre mía Danos una señal Danos una señal Eh, eh, eh Ese es lo que vale Gente MF a nivel 5 Es una prueba, ¿vale? Ok La linterna tienes que ver las puertas, espejos y todo, eh Si, si, claro Todo por aquí Todo por aquí Nada, no ve Si, ahí se vuelve Vale, pero vamos a apagar las luces, ¿vale? Nada Apaga esa luz Apaga esa luz Y esta luz Y esta luz Vamos a ver Vamos a ver Hay orbe, hay orbe Hay orbe He visto un orbe He visto un orbe Si, yo también, yo también Hay otro Y ahí hay otro Pues entonces Es una sombra Puede ser una Bueno Hay ente, jing O escritura O sea, puede ser una sombra Un ying y un ente Voy a ver Voy a leer cada uno a ver lo que necesita, ¿vale? Eh, el... No No, no, no No, espérate, espérate, espérate A ver A ver, la sombra Necesita escritura fantasma No ¿Cómo que no? Lo estoy leyendo en el libro ¿Cris, eh? No, estoy hablando con Chris Ok Spirit box Para el gym Dime Si, pero el espíritu no ha hablado Y temperatura bajo a cero Así que me lo llevo, ¿vale? Vale Tiene pinta de ser una sombra Muy tímido, tío Pero, o sea, el espíritu está dispuesto Y no habla en tu momento, ¿no? Claro, puede hablar en cualquier momento No, no habla ahora Para ser la sombra... Keep calling, keep calling Espera, 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 espera Para ser la sombra necesita... Que escriba, ¿vale? Así que... Vale Ok Coge cruces Si te sobra espacio Dime Catalina, que me he enterado a ti Una cruz, o dos, si te coge ¿El qué? ¿A otra cruz? La cruz La cruz Te coge otra Venga Venga, mano A la entrada del dormitorio ¿Vale? Vale, vale, ok Mira... Mira, o tiralo necesariamente ¿Eh? ¿Hay que ponerle alguna panfecía o se tira necesariamente? ¿Aquí? Mirando para acá Como yo estoy Como... no, al revés Como yo estoy No te pongas nervioso, venga Ok, ¿no? Sí Están todos en MDF Están todos Vale Nada, tío Nada Poco a poco Háblale ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy detrás tuya, háblale Por favor Danos una señal Ya tenemos Spirit Box Es un Jhin Vale, sí, ya tenemos la prueba Ya tenemos la prueba ¿Qué eran las misiones, tío? Ah, es lo del incienso era, ¿no? Escribo orden EMC nivel 5 Ahora queda el incienso, ¿no? Sí, entendemos Espérate, yo cojo el mechero y tú el incienso, ¿vale? Coge el mechero Venga ¿Me entiendes el mechero? Ahora Venga Venga, paseate por ahí Por las tres habitaciones Y la entrada Y nos vamos saliendo de aquí Y nos vamos yendo Y nos vamos yendo Perfecto Perfecto, listo ¿Te ha apuntado o no? Vamos a ver Sí Vale, sí, sí Vale Queda el agua sucia Y la foto del fantasma No, espérate ¿Cómo que va a morir? Ah, yo que sé ¿Te queda a la mitad? Tengo una Venga, vale A ver A ver Ah, coge la cámara Solo solas, ¿no? Sí, Sandra Se llama Sandra Anderson Vale, sí Comunique nada más con la persona que está en solas Solo solas Vale Venga, vale Tú me entendías Vale a mí mi redundancia Hay que hacerte una foto Chicos, dicen por aquí Lo que es Que la cámara debería tenerla El que no vaya a invocarla El que vaya a invocarla Debería tener el crucifijo Para no morir Tenemos una cámara cada uno Tenemos una cada uno El crucifijo se pone nada más en la puerta, ¿no? Sí, está puesto, ¿no? Sí, está puesto De otra pista Vale Pon otro aquí Por si acaso ¿Dónde la silla? ¿Dónde? Aquí Ok, bueno Vale Espérate No la llames todavía ¿Qué ha apagado el luce, no? No la llames todavía No, no, no la llames todavía No la llames todavía, por favor No la llames Que todavía Venga, léssico Ya vale Venga, vamos ¿No se anota? Aquí, en el baño de al lado Es que tiene que estar solo Por eso te digo ¿Enfocada o qué? Sí, sí, enfocada Sandra Anderson Danos una señal Sandra Anderson Danos una señal Sandra Anderson Manifídate No, yo no dice nadie Sigue, sigue Sandra Anderson Danos una señal Sandra Anderson Danos una señal Sandra Anderson ¿Quiere aparecer la puñita de cojones? En la que ya va a aparecer Ya va a aparecer Sandra Sandra Anderson ¿Dónde el carajo está? Sandra Sandra Anderson Aparece Sandra Anderson Paga la cuota de De pita y no sé qué Sandra Anderson Manifídate Sandra Anderson Di hola Sandra Anderson Por eso que estamos en directo Venga, venga, sigue Ahora, ahora Sandra Anderson Manifídate Sandra Anderson Aparece Sandra Anderson Te elijo a ti Sandra Pregunta Sandra Anderson Ahí viene, ahí viene ella Estás aquí ¿Qué quiere decir? Sandra Anderson Aparece Sandra Anderson Digievoluciona En Espectro Fantasma Sandra Anderson ¿Dónde compraré el McDonald's? ¿El Burger? Sandra Anderson ¿Cuál es tu comida favorita? Sandra ¿Ok? Sandra Anderson Manifídate Sandra ¡Eh! ¡Eh! Mira, 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 mira Sandra Anderson, manifídate Sandra Anderson, deja de asustarme, cojones Sandra Anderson, aparece Sandra Anderson Sandra Anderson, ¿estás ahí? Sandra Anderson, soy tu compañía de telefónica, por favor, paga lo que debes Sandra Anderson, enhorabuena, está tocando un premio Aparece en pantalla, por favor Sandra Anderson, recoge su premio ¿Qué es lo que hacemos? Mira, cámbiate, yo la hago yo A ver, a ver un rato Abrete, abrete un poco tú Sandra Anderson ¿Estás ahí? Danos una señal Vamos Sandra No es actividad No tienes huevos a salir Sandra Anderson Manifiestate Danos una señal Sandra Anderson Sandra Anderson, manifiestate La madre que me parió Sandra Anderson Sandra Anderson ¡Qué pesadero! ¡Qué pesadero! ¡Vámonos! 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 ¿Y por qué corro ¿Por qué corro agachado? ¡Jajajaja! ¡Te doy una parda! ¡Ay la madre que me parió! Lo del agua sucia que le de por culo ¡Tenemos la foto! ¡Tenemos la foto! ¡Yup! ¡Ya es tú! ¡Mira nuestra cordura! ¡Mira la cordura! ¡Mira la cordura! ¡El 7 y el 8! ¡Otia! ¡Otia! ¡Estamos jodidos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Ni cacao! ¡Ay qué bueno! ¡A ver! ¿Tienes... ¿Tienes puesto en lo del libro? ¿Tienes puesto en lo del libro? Un libro y la princesita de Disney ¡Vale! ¡Jajajaja! ¡Vamos y nos vamos! ¡Vamos y nos vamos! ¡Gigi! ¡Muy bien muy bien! Bueno, Gigi está bien, ¿no? ¡Si! ¡Suscríbete!